Durante la mañana de este jueves, un grupo de trabajadores disidentes al Sindicato Único de Trabajadores Municipales se encuentra en Palacio Nacional para tener un acercamiento en la Secretaría de Gobernación sobre el caso de Lechita. El alcalde Jorge Salom del Palacio explicó que la problemática es meramente sindical. Entiendo que es un grupo de los trabajadores disidentes, los contrarios al sindicato actual como tal. Entiendo que quieren ellos tener alguna comunicación con la Secretaría de Gobernación, si se pudiera, con el propio presidente. Según supe manifestarle, bueno, pues las inconformidades que ellos tienen en relación al sindicato en sí mismo, como se ha venido manejando, es toda la información que por el momento tengo. Hasta hace un momento creo que todavía no tenían esa posibilidad de entrevistarse con la Secretaría de Gobernación, pero, pues bueno, vamos a estar atentos al desarrollo de esto. ¿Pero la federación puede incluir en ese problema? No, no necesariamente. Este es un problema, pues meramente sindical, esencialmente, ¿no? Tiene que resolverse en esos términos. Está ya en los tribunales también. Finalmente, bueno, pues ellos decidieron hacer esa acción y, pues bueno, nosotros la respetamos. Parte de los, digamos, discusiones, conflictos que hemos tenido con el sindicato de siempre, precisamente, ha sido la comprobación de algunos recursos que anteriormente se les entregaban en cantidades importantes porque así lo estableció un contrato colectivo que es también, me parece, pues muy fuerte, muy caro para el propio ayuntamiento, pero que además no tenía los mecanismos de comprobación, de tal suerte que nunca supimos o sabemos si los recursos que se le entregaban personalmente a la líder finalmente llegaban a los trabajadores.